¿Qué tal salvanduchis gamer? Bienvenidos a un nuevo vlog de Gamermex y hoy vamos a hablar de canciones con efectos especiales que nos hayan gustado y que te vamos a pedir que las veas para que veas de que estamos hablando este es el Gamermex Vlogs de canciones con los mejores efectos especiales que nosotros hayamos visto y ¡vamos para allá! ¡Vamos para allá! los comandantes de acero está muy padre este video musical porque habla sobre la historia del tanque cómo ha ido evolucionando desde el tanque Mark IV hasta los Sherman, Peyton, Abrams o sea, te va haciendo todo el recorrido y pues que el tanque siempre va a ser una de las reglas principales en los conflictos por venir otro de ellos también que me gustó mucho es este de Great War que obviamente cuenta sobre estos hechos que acontecieron de 1914 a 1918 de la Primera Guerra Mundial o la Gran Guerra de ahí nace este título de Great War que cuenta cómo era la perspectiva de los soldados que hay una parte en la que dice un telegrama llega a una madre y pues corren lágrimas en silencio donde quedan estos gritos o promesas de grandeza entonces está muy padre este video musical porque cuenta cómo fue en realidad la perspectiva de estos soldados que pues lamentablemente perecieron en estas acciones y pues que no se les va a olvidar la verdad la historia pues se tiene que recordar otro de ellos se llama también es de Sabaton de este mismo grupo Christmas Truth que cuenta la historia de unos en esta época en esta misma época de la Primera Guerra Mundial en el primer año en diciembre casi para empezar a Navidad pues tropas alemanas empiezan a poner pues árboles de Navidad muy pequeños en lo que es a lo largo y ancho de la trinchera y empiezan a cantar villancicos los británicos entonces pues los alemanes y los ingleses pues se quedaron así de o sea ellos también tienen la misma costumbre que nosotros entonces se hace esta noche de paz para que pues puedan convivir y obviamente congenean y concuerdan de que tienen ciertas costumbres y pensamientos iguales entonces muchos de ellos hasta se llegan a pues por qué no decirlo olvidar esta enemistad y volverse amigos juegan fútbol se dice que llegaron a jugar fútbol hay varias películas compartieron sus regalos había alemanes que querían tocar la gaita y pues le dieron el chance pero lamentablemente sabemos que eso fue en 1914 y la guerra terminó en 1918 entonces especialmente escogí esta al último porque te da a entender que esta magia que le dicen la magia de la Navidad sí puede llegar a existir pero no de la manera más literal como nos la ponen en películas o en cuentos este para mí si es uno de los espíritus navideños que más perduran y pues nos da a entender demasiadas cosas por mi parte eso sería todo pues es un gusto seguir otra vez aquí si me he ausentado pero pues como es una costumbre mía se cuidan se protegen y nos vemos hasta la próxima muchachos adiós y qué tal bandita cómo están yo soy poder latino y pues bueno como ya lo escucharon al principio mi recomendación de esa canción que nos agradó muchísimo por el tema del video que nos dejó así bien pinches hypeados bien bien no gratis bien locos bien pinches nada más una rola que a mí me gustó mucho tanto en sí la canción está chida pero no es el tema el tema es el video y ambos en conjunto pesan cabrón o sea las dos cuestiones me dejaron impactado es nada más y nada menos que la canción que se llama This is America de el señor Donald Grover este este afroamericano que también es actor interpreta esta canción basada en la cruda realidad de su país de Norteamérica de Estados Unidos Norteamérica es Canadá Alaska bueno Alaska también de Estados Unidos este de Estados Unidos y pues así como lo escuchas una cruda realidad pues que te está ahí mostrando en el video y cantando todo su desmadre que pasan desde las escuelas que ya sabes que están bien bien armados los hijos de la chingada y este y pues bueno ahora sí que toda la problemática tal cual que hay en ese país no no quiero expoilear no este quiero me gustaría que lo vieras porque es una canción que te deja al menos a mí me dejó impactado este por el hecho de que alguien se atrevió a hacerlo más que nada eso tanto musicalmente o sea musicalmente hay mucha gente que se atreve pero en video ya es puta es otro nivel por eso es de que también me gustó mucho y si el video es explícito podría decirse vamos a ponerle sobre este techo que es explícito se entiende a la perfección todo lo que lo que este lo que lo que trata de decir si no hablas inglés si no lo entiendes no te preocupes el video te va a quedar perfectamente claro ¿no? y pues bueno esta canción fue lanzada en el 2018 hace cuatro añitos y pues nada más y nada menos se llevó por ahí dos premios este Grammy porque imagínate que si la canción está refada pero más de la canción el video así que yo te lo recomiendo dale un ojo échale un vistazo y pues coméntanos que tal te pareció nada más que pues échate tus tus calmantes antes porque si los vas a necesitar después de verlo y pues bueno bandita yo soy Poder Latino nos vemos a la siguiente pues que transamanduchis gamer yo soy Dracón y hoy voy a hablar de mi canción de efectos especiales y sin lugar a dudas la mi favorita mi favorita es la de Robbie Williams se llama Rock DJ es la canción que se hizo famosa en las épocas de los 2000 a finales de los 90 en la cual este cantante británico Robbie Peter Williams hace este video famosísimo que se llama Rock DJ en el cual empiezan una pista de baile donde están unas chicas como tipo discoteca en la cual están bailando y él se empieza a quitar la ropa como un stripper para llamar la atención de las chicas que pues no le hacen caso al transcurrir del video se empieza a quitar la ropa termina quitándose todo queda en toples y finalmente pues las chicas visitan a arrancarse la piel empieza a arrancar la piel se ve fabulante fascinante esa escena y posteriormente se empieza pues a quitar los músculos se ven los músculos como se los está arrancando de la piel poco a poco hasta que queda en huesos en puros huesos bailando esta canción de Rock DJ que la verdad está fantástica me encanta este videoclip de Robbie Williams que la verdad tiene bastantes canciones buenas conocido como el Frank Sinatra de la modernidad contemporáneo pero que también pues ya para ustedes los jóvenes de hoy en la actualidad usted también ya pasó de moda Robbie Williams que la verdad a mí me hypeó mucho por sus canciones en particular Angels Biderman y otras más que hicieron famosas a este gran cantante Robbie Williams que en este video de Rock DJ que te recomiendo bastante pues lo veas y lo disfrutes como yo lo disfruté y más por los efectos especiales en los cuales te empieza a quitar la piel los músculos hasta que quedan los huesos que solamente así todo llama la atención de todas las chicas guapas que están alrededor de él y que le gustan le gustan pues no sé no sé qué les habrá gustado de que se haya desmembrado el pobre Robbie Williams en este video y él fascinado bailando la verdad es que es un gran video yo te lo recomiendo y esta es mi recomendación del mejor video de efectos especiales que hasta la fecha pues creo que es el mejor que he visto y el que más me ha gustado dale pues yo soy Dracón y nos vemos en otro vlog bye bye hey pues muchachos ya llegaron a la parte final de este video si les gustó denle like suscríbanse activen la campanita de notificaciones síganos en nuestras redes sociales y nos vemos hasta la próxima se cuidan y nos vemos bye bye y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos y y y y y y y